Bueno, entonces, cuando la reacción enzimática se lleva a cabo por esta enzima, la lactato de cirrogenasa, en presencia de 0,3 milimolar del inhibidor X, tanto KM como B máxima disminuyen a un tercio del valor obtenido en ausencia del inhibidor. Ah, es medio teórico. ¿Qué tipo de inhibición presenta X sobre el sistema enzimático? Bueno, eso es bien teórico. Si disminuye el KM y B máxima por el mismo factor, ¿qué tipo de inhibición tenemos? Incompetitiva. Incompetitiva. Perfecto. ¿Cómo es el KM aparente de la enzima por el sustrato en presencia del inhibidor comparada con el KM real que se observa en ausencia del inhibidor? ¿El aparente es mayor? El aparente... Es menor, ¿no? Dice, tanto KM como Máxima disminuyen un tercio de su valor. O sea, es como casi una preguntonta. ¿Está? Sí, como es el KM aparte en la incompetitiva, ambos, ¿no? KM y B máxima es aparente, el valor del KM aparente es el valor del KM dividido alfa. O sea, que ambos disminuyen por el mismo factor que en este caso es 3. O sea, que el KM aparente es menor, entonces, que el KM sin inhibidor. Claro. Y aparte te lo dice el enunciado. Dice que es un tercio, tanto KM como B máxima disminuyen a un tercio. Ah, sí. Sí. Bien. ¿Por qué se produce el cambio en el KM? ¿Por qué? ¿Qué piensan? ¿Esto era como para? ¿Por qué puede cambiar el KM? ¿Porque no tiene afinidad sobre el sustrato? Cambianla, claro. Cambian las condiciones en que la enzima se une al sustrato. Y después nos dice, ah, este era lo que nos salía, estime el CAI del inhibidor lo más exactamente que pueda posible. Bueno, no tenemos muchos datos, solo tenemos que la reacción se lleva a cabo con la concentración del inhibidor. Y tenemos el valor de alfa, que es 3. Y ahora que me lo dijo, ya está. Claro. Entonces, la constante del inhibidor sale de esa cuentita, ¿no? Esperen que les quiero abrir el archivo. Bueno, estábamos en la incompetitiva. Entonces, ¿están viendo ahora el PowerPoint? Sí. Sí. Bueno, entonces, el valor de E, lo que pide es esta constante del inhibidor. La concentración del inhibidor la tenemos, el valor de alfa también, así que se puede despejar. Sí, la podemos calcular fácilmente. ¿Está? ¿Se entendió este? No era... Por ahí hubo lío en la lectura. Sí, profe, pero a mí, por ejemplo, recién hice la cuenta y me da 0.34, y usted en los resultados puso 0.15. Ah. A ver, lo hago de vuelta. Por ahí me equivoqué yo en alguna cuenta. El alfa vale 3, y eso es 1 más la concentración del inhibidor sobre el CAI. Entonces, esto me queda... No, sí, la 0.15. Entonces despejé mal ahí. Claro, a ver, mirá. Alfa vale 3, y el 1 pasa, ¿no? 3 menos 1, 2. Entonces te queda 2 igual a la concentración del inhibidor dividido CAI. Lo que tenés que averiguar es CAI. Entonces CAI lo paso para acá, y me queda la concentración del inhibidor, que es 0.3, dividido esto que me había dado 2. ¿Eh? 0.3 dividido 12 es 0.15. ¿Se entendió? O fue muy rápido. No, no, sí, sí. No, sí, sí. Sí, da 0.15. 0.15. Bien, muy bien. Gracias. Me habían dicho otro y me olvidé el número. Aparte del 25. El 27, profe. El 27, ahí va. 27. Ah, este es el de X y Y que es así que tenía acá. Bueno, para el tratamiento de una enfermedad, un laboratorio está tratando de desarrollar un nuevo medicamento consistente en un inhibidor que se combina únicamente con la forma libre de la enzima. Para ello analiza a los inhibidores X e Y obteniendo los siguientes resultados. Entonces, tenemos el dato de la velocidad para en ausencia del inhibidor y en presencia del inhibidor. Y, bueno, la concentración de sustrato, la recíproca, ¿no? La inversa. Entonces, al medir la velocidad, ¿este es el mismo problema? Sí, ¿no? ¿Es el último, el 27? Sí, porque está, sí, pregunta por los dos inhibidores. Bueno, sigo. Sí, pero es ese es el último. Sí, sí, sí. Al medir la velocidad de la reacción enzimática en función de la concentración de sustrato, en ausencia y en presencia de 2 milimolar de otro compuesto Y, y luego de realizar la doble recíproca, se obtuvieron dos rectas intersectantes en un mismo punto en el eje de las ordenadas. Y la pendiente de la recta obtenida en presencia de Y fue de 0,66. Bueno, en base a los datos tenemos que calcular. Primero, los parámetros cinéticos de la enzima. ¿Qué tipo de inhibidor son ambos compuestos? Indicar los valores de KNIV máxima aparente para ambos. Y, bueno, ¿cuál sería útil para el tratamiento? Y ahí, este, calculando el valor de CAI. Bueno, entonces, vamos a empezar con el compuesto. Primero, en ausencia del inhibidor. ¿Sí? Si quieren yo abro un Excel y lo vamos haciendo. Entonces, tenemos estos valores de la inversa del sustrato. ¿Qué tipo de inhibidor está con punto? Bueno, a ver los cambios. Y tenemos, analicemos primero la ausencia del inhibidor para sacar los valores propios de la enzima, ¿no? De B máxima y KN. ¿Sí? Entonces, esto dijimos que es 1 sobre sustrato y esta es la velocidad. Entonces, ahora vamos a hacer 1 sobre la velocidad para poder hacer la recta. ¿Sí? Ustedes, si yo voy rápido, me paran. ¿Sí? Porque por ahí hago medio rápido acá las cuentitas. Déjenme reemplazar el punto por la coma porque si no, no me lo va a tomar. Bueno. Bien, entonces, ahora hacemos la inversa de esto, ¿no? Bueno. Entonces, ¿ahora qué tendría que hacer? Graficar. Grafico. ¿Sí? 1 sobre... O sea, esto. Hacemos el gráfico. Bien. Entonces, una vez que tenemos el gráfico de 1 sobre sustrato, 1 sobre velocidad en función de 1 sobre sustrato, vamos a poner la ecuación de la recta. Y ahí tenemos. Bueno, ¿y qué información sacamos de acá? Acá voy a ir poniendo sin inhibidor. ¿Qué cosa? La velocidad, sí. ¿Cómo la calculamos? La velocidad máxima, ¿verdad? Sí, en este caso sería 1 sobre 0.0.023. Con la ordenada al origen. Con la ordenada al origen, sí. 1 sobre la ordenada. La ordenada, el valor que vale 0.0227, y la B máxima va a ser la inversa de esto, ¿no? Bien. ¿Y cómo calculo Km? Con la pendiente. Bien. Entonces, ¿la pendiente qué es? Km sobre B máxima, ¿no? Km, sí. Bien. Entonces, el valor de Km va a ser B máxima por la pendiente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos siguieron eso? Sí. Bien. Díganme, ¿qué unidades tiene B máxima? Vamos a dejarle dos decimales nomás. ¿Qué unidades tiene B máxima? De acuerdo a lo que tienen en el problema. Vamos a volver al Word. Micromolar. B máxima. B máxima es una velocidad, así que siempre va a tener que ser en función del tiempo. No, no, está bien bien el sustrato. Sí. Micromolar sobre minuto en milgramos. Exacto. Exacto. Entonces, la máxima es micromol por minuto miligramos. Bien. ¿Y qué unidades tiene Km? Micromolar. Micromolar, ¿sí? Porque el Km tiene unidades de sustrato. Igual, profe, después, bueno, le voy a preguntar, por ahí si le puedo mandar, porque yo hice las cuentas de un ejercicio que había hecho usted en clase, pero no me dan las unidades, no me dan ni de casualidad las unidades. Después de última le saco una foto y se lo mando. Bueno, dale, sí, 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 obvio. Bueno, estamos ahí, entonces, Km, unidades de micromolar, recordemos que siempre es, el Km está definido como la concentración de sustrato, a la cual la velocidad es la mitad de la velocidad máxima, así que ya la definición te dice que tiene que tener unidades de concentración, o no, o las mismas unidades que el sustrato. Y la velocidad, bueno, en micromolar por minuto miligramos. Bueno, entonces, estos son las condiciones de, sin inhibidor. Ahora, en presencia de inhibidor, de este inhibidor X, tenemos esta condición, ¿no? Entonces, ahora voy a llevarla acá, y vamos a hacer lo mismo. Bueno, entonces, esto mismo, lo vemos acá, esto mismo, lo vemos acá. Bueno, entonces, me van siguiendo, ¿no? Estamos haciendo lo mismo que hicimos en ausencia del inhibidor, ahora en presencia del inhibidor. Calculamos la velocidad, la tenemos, calculamos la inversa de la velocidad, esto es con inhibidor X en, no me acuerdo la concentración, 2 milimolar. Bueno, y entonces, ahora volvemos a ver el gráfico. ¿Sí? ¿Vamos bien? Si no me siguen, me dicen, ¿eh? No sé si va bien. Vamos bien. Bueno, entonces, con inhibidor X a concentración 2 milimolar, tenemos esto. Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente, ahora calculamos los parámetros cinéticos, en presencia del inhibidor. Bien, entonces, voy a copiar esto, voy a copiar las funciones, y en este caso, la ordenada es 0.021, y la pendiente, 0.4384. Bueno, y ahí tenemos los nuevos valores. ¿Sí? Las unidades son las mismas. Porque tenemos trabajos de igual. Entonces, a esto, con inhibidor, y luego con la naranjita, con X, y sin inhibidor. ¿Está? Bueno, entonces, ahora ya podemos sacar alguna conclusión respecto al inhibidor X. Profesor, con esa diferencia de B máxima, ¿se puede decir que la B máxima no cambia? Sí. Es la misma. Es la misma. Vale. Sí, la tomamos porque cambia en un numerito, no es ni siquiera un orden de magnitud. ¿Entonces? ¿Qué tenemos? Podemos ir haciendo la tablita de comparación, ¿no? Vamos a poner sin inhibidor, con X, con X, 2 milimolar, y después con Y, que ahora vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa con B máxima? ¿Y qué pasa con KM? Sin inhibidor, esto vale 44, y esto vale 9,9. Y con X, ¿cuánto vale? B máxima 45, es lo mismo, y este 19,9. Bueno, entonces, tenemos una situación en la que la B máxima no cambia y el KM aumenta. ¿Qué tipo de inhibición es? Para mí es competitiva, porque aumenta, no sé si está bien, aumenta el KM, y se supone que la velocidad máxima se mantiene. Sí, sí, perfecto, porque vieron que son como excluyentes las opciones que tenemos en los inhibidores, así que sí, la que cumple eso es la competitiva. Y además, el texto dice, que no sé si le prestaron atención, que el inhibidor se combina únicamente con la forma libre de la enzima. Y eso también cierra con una inhibición competitiva. Fíjense. Se combina solo con la forma libre. El resto de los inhibidores se combina acá en este caso con los dos, pero no es solo con la libre, y acá tampoco. O sea que, por ese lado también nos daba la pista de que era una inhibición competitiva. Profe, una consulta. ¿No se podría haber pensado directamente por el lado de que dice que cuando se hizo la doble recíproca quedaba que intersecaban en la ordenada al origen? ¿Directamente no se podría haber pensado por ese lado que era competitiva? ¿O es necesario hacer los cálculos? Sí, pero eso es para el otro inhibidor, para el I. Lo que me está diciendo es verdad, y es lo que vamos a analizar ahora. Pero es para el inhibidor I, no para el X. Ah, perdón. Para el X tenemos... No, no hay problema. Para el X tenemos solo la tablita. Y este dato de que se une la forma libre. Bueno, entonces, ¿estamos hasta ahora con esto? ¿Con esta tabla? ¿Se entendió lo que hicimos hasta ahora con el inhibidor X? Sí. Bien. Bueno, ahora vamos al inhibidor I. ¿Qué dice? Al medir la velocidad inicial en función de la concentración de sustrato y en presencia de 2 milimolar de I, se obtuvieron dos rectas intersecantes en el mismo punto del eje de ordenado. La pendiente de la recta fue 0.66. Entonces, lo que tenemos con I es que ocurre, bueno, lo que dijimos recién, al tener rectas que se juntan en un punto sobre el eje de ordenadas, eso nos está indicando, perdón, vamos a ver en el dibujito, ¿sí? El único caso en el que las rectas se cruzan sobre el eje de ordenadas es la inhibición competitiva, porque es el único caso donde la velocidad máxima no cambia. ¿Sí? Entonces, eso nos dice que este inhibidor que también está 2 milimolar también es un inhibidor competitivo. ¿Se entiende eso? ¿Vamos bien con el inhibidor I o o lo aplicamos de vuelta? Sí, profesor. Bien, entonces, ¿qué nos queda por calcular? Ah, los valores, a ver, voy revisando que tengamos bien hecho las causas. bien, entonces, si ya este sabemos que es competitivo, vamos a poner competitivo, y si este también es competitivo, entonces, ¿cuánto vale de máxima? ¿Lo mismo? Lo mismo, sí. Vamos a ponerle, no sé, lo que quieran, le ponemos 44,5 promedio, lo mismo, pueden poner 44, pueden poner 45, es lo mismo, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el valor de Km? ¿Cómo lo calculan? ¿Cómo lo calculan? Vamos a poner acá, o acá al ladito. Sería la la pendiente dividido por B máxima, perdón. con inhibidor y en 2 en inmolar, entonces, B máxima, ya dijimos que era, le pusimos 44,5. Y, entonces, ¿cómo saco el valor de Km? B máxima, por la pendiente, que era 0,76. Claro, porque ahora el dato de la pendiente la tenemos, que es 0,66. Entonces, acá Km lo sacamos igual que el caso anterior. Km, entonces, que también tiene unidades de cromolar, nos da 29,37. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿De dónde sacó el valor de la pendiente, 0,66? Lo dice el ejercicio. Mira, dice, se obtuvieron dos rectas intersecantes, y la pendiente de la recta obtenida en presencia del inhibidor fue 0,66. Ok. ¿Sí? Entonces, si sé la pendiente, puedo sacar el Km, porque al ya saber de antemano que es un inhibidor competitivo, el valor de B máxima ya lo tengo. No necesito el dato de la ordenada al origen para calcular B máxima, como en el caso anterior del otro inhibidor. Bien. Entonces, ¿qué nos queda? Ya tenemos el valor de Km y B máxima aparente para cada inhibidor, para la enzima sin inhibidor, ya sabemos que son inhibidores competitivos ambos. Nos faltaría averiguar los el valor de la constante del inhibidor. ¿Cómo les parece que se puede hacer eso? La pregunta que dice ¿cuál o cuáles de los inhibidores sería útil para el tratamiento de la enfermedad? ¿Son los dos? ¿Cuál sería el más útil? Que tiene menor Km. ¿Por qué? Porque tiene no sé porque representa el Km representa afinidad por el sustrato así que cuanto menor ese Km mejor. Exacto. ¿Sí? Ese sería el que elegiría. Y bueno ¿Y es posible calcular el K-I? ¿Cómo lo podríamos calcular? La constante esa del inhibidor. el K-I. Recordemos la fórmula de este K-I. Podemos averiguar el alfa haciendo el K-M sobre el K-M aparente. Exacto. Exacto. Es crítico saber el valor de alfa. Entonces para averiguar alfa como el K-M aparente lo voy a ir anotando acá. Ay perdón chicos no el K-M aparente es el alfa por el K-M entonces el valor de alfa lo vamos a sacar ¿Sí? dividiendo el K-M aparente por el K-M del inhibidor ¿Sí? Entonces vamos a poner el valor de alfa para X va a ser el K-M aparente para X que es S dividido por el K-M y el valor de alfa para I va a ser entonces el K-M aparente y el K-M dividido bueno dos y tres lo redondeamos ¿Sí? entonces conociendo el valor de de alfa sabiendo la concentración del inhibidor que es dos milimolar en cada caso despejamos el valor de K-I ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Quieren que hagamos la cuenta? ¿Cuánto da? Hagan la cuenta ¿Cuánto les da para alfa el valor de K-I? perdón para X el valor de K-I recuerden la fórmula ¿no? es alfa menos que uno el valor o 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 ¿Sale la cuenta o no se dan cuenta? Sí, para X me dio 2 Para X da 2, perfecto Y para Y... 1 1, exacto, muy bien Entonces ya, ¿en qué unidades? Milimolar Milimolar Entonces vamos a ponerlo con las unidades Así queda bien 2 milimolar, 1 milimolar ¿Sí? ¿Sí? Bien ¿Dudas con este? ¿Se entendió? Algo que... Sí, es similar a los anteriores Sí, es similar Tiene alguna cosita En uno teníamos la tabla Y en otro teníamos algún otro dato Otra pista Pero son similares ¿Sí? Son similares Bueno ¿Se entendió entonces este? Sí, profe Sí, profe, gracias No, no, de nada No, no, de nada Lo voy a guardar ¿Este era qué problema, chicos? ¿Problema? 27 27 Encima Sí, después de la manera Bueno, muy bien ¿Algún otro? ¿Algún otro? No, no, de nada Gracias.